La Comunidad Parroquial de Santa Rita de Caxia Santa Rita está ubicada en un vecindario predominantemente latino cuyos residentes experimentan una alta tasa de desempleo y una falta de recursos comunitarios básicos. Estos desafíos duales, agravados por la pandemia, motivaron al Padre Homero, junto al personal y el liderazgo parroquial, a ayudar de manera más concreta a las personas que sirven. Ellos decidieron organizar una iniciativa de distribución de alimento semanal. La respuesta de compañías como Amigo Foods y otras ha sido abrumadora, al igual que lo han sido las necesidades de la comunidad, como lo muestran las largas filas de personas que con frecuencia rodean los terrenos parroquiales durante las entregas de alimentos. Además de la generosidad de estas organizaciones locales, el esfuerzo ha contado con el apoyo de docenas de voluntarios para ayudar a empaquetar los alimentos durante la semana y distribuirlos los fines de semana. Los voluntarios provienen de su base de feligreses y de la Escuela Secundaria Santa Rita, entre otros. Este esfuerzo transformador ha tenido un impacto no solamente en la gente a la que sirve Santa Rita, sino también en los voluntarios, el personal y el liderazgo mismo. Por favor, acompáñenos a honrar al Padre Homero, a las comunidades de la Parroquia de Santa Rita de Casia y la Capilla de Santa Clara de Montefalcó, por su ministerio centrado en Cristo para el Pueblo de Dios. Quiero agradecer al Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago por este valioso reconocimiento para nuestra preciosa parroquia de Santa Rita de Casia con su Capilla de Santa Clara de Montefalcó. Es un honor y un privilegio recibir este premio de parte de cada uno de nuestros voluntarios que hicieron posible la despensa semanal durante la pandemia desde abril del 2020. Por más de 18 meses nuestros voluntarios y miembros del staff estuvieron dedicando muchas horas y esfuerzo para alimentar a los más necesitados de nuestra comunidad y de nuestra ciudad. Agradezco este reconocimiento en nombre de cada uno de ellos y ellas. Nuestros voluntarios son personas sencillas y extraordinarias que merecen mi respeto y admiración. Para todos nuestros voluntarios y staff, este reconocimiento es para ustedes. Muchas gracias por crear el reino de Dios entre nosotros y por enseñarme a servir con caridad y amor. Que Dios les bendiga tanta generosidad y disponibilidad. Santa Rita de Casia y Santa Clara de Montefalco, rueguen por nosotros. El reino de Dios.